Cuenta la leyenda que en un lugar de la mancha nació un campeón de España. Hoy conocemos a Miguel Rodríguez. Miguel es 78 años y todavía sigue montando en bicicleta. Pues sí, porque me mantengo muy bien y me encuentro muy a gusto... ...y hay que seguir montando mientras se pueda. El secreto es cuidarse, no hacer barbaridades de fumar demasiado... ...y las comidas, yo siempre he tratado de comer... ...cosas que no me hayan perjudicado mucho... ...y la costumbre de cuando corría. Carlos, vamos a hacer el entrenamiento... ...y luego te cuento más sobre mi vida, que te puedo contar muchas cosas. Pues venga, calentándome, nos vamos. Jesús, y después de una buena ruta, a reponer fuerzas, ¿no? Hay que reponer, si no se repone es mal asunto. Con buena comida como hay aquí, buena bebida... ...pues para mañana ya estamos listos otra vez. ¿Cómo es seguirle el ritmo a un campeón de España? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil, hay que pegarse a los piñones y comérselos... ...y de ahí no puedes perder el ojo. Siempre tienes que ir pendiente de él... ...porque a la mínima, sobre todo si bien no te deja rápido. Si corría en Tomelloso, allí nos tenías. Y si corría en Valdirpeña es lo mismo... ...con las bicicletas que teníamos en la BH antiguamente. Y nos recorriamos por aquí medio mundo con él. Miguel, hemos terminado el entrenamiento... ...y ahora lo que me he fijado es que este maillot... ...es bien antiguo, será de cuando tú competías, ¿no? Claro, este maillot es cuando yo competía... ...y es un maillot de cuando bajábamos al comedor... ...y cuando normalmente salíamos de entrenamiento... ...pues siempre nos ponen... ...si era que hacía el tiempo fresco... ...pues nos poníamos el chandaleste... ...y era el maillot de cuando competía... ...que tiene por 60 años, 57 años. Esta placa para mí ha sido el trofeo más importante... ...que me causó la mayor ilusión... ...cuando la Junta Provincial de Educación, Física y Deportes de Madrid... ...me nombró el mejor deportista del año, en el año 69. Más incluso que el título de campeón de España. Pues sí, pero esto es de una temporada... ...que incluye los dos campeonatos de España que gané... ...más muchas etapas en vueltas y vueltas y tal... ...esto es la temporada del 69. Pilar, te pillo trabajando... ...y tienes aquí al lado justo la bicicleta... ...con la que Miguel corría en aquellos primeros años... ...¿cómo te sientes cuando la ves? ¿Qué recuerdas? Recuerdo pues a veces momentos de alegría... ...y momentos de... ...al contrario... ...porque, a ver... ...pues siempre se iba... ...siempre lo veía con las bolsas y que se iba... ...y yo siempre esperando a Miguel... ...a ver si, a ver cuando viene... ...se iba una vuelta, se iba 15 días... ...no tenía ni teléfono... ...para poder hablar con él... ...en fin, le pasaba mal algunas veces... ...bueno Carlos... ...ya está bien de tanta historia, hombre... ...50 kilómetros haste... ...y te espero aquí a la hora de cenar... ...si no quiere y no me pasa nada... ...así que marchando... ...yoаю...